¿Cómo no la había hecho así antes? Una macedonia diferente. Y para empezar nuestra receta, aquí tenemos dos manzanas troceadas. Un mango cortado en dados. Un kiwi. Un plátano cortado en rodajas. 15 uvas cortadas por la mitad. Y por último, 10 fresas cortadas en rodajas. Ahora voy a mezclarlo muy bien. Y si te gustan los postres de fruta, comenta abajo, ¡me encanta la fruta! Ahora voy a poner en una fuente apta para el horno. Una taza de zumo concentrado de fruta de la pasión. Un cartón de nata. Y un cartón de leche condensada. Ahora voy a mezclar todo muy bien. Y dime aquí en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo para saber hasta dónde ha llegado este video. Entonces, vierto nuestra mezcla sobre la fruta. Y vuelvo a mezclar todo muy bien. Estoy segura de que os encantará este postre. Los niños aquí en casa siempre me piden que lo haga. Ahora voy a verter nuestro postre en un molde grande para hornear. Mis ingredientes ya estaban fríos, así que no los pondré en la nevera. Pero si tus ingredientes están a temperatura ambiente, enfríalos en la nevera durante dos horas. Y eso es todo, amigos. Miren qué deliciosa resultó nuestra ensalada de frutas única. Por favor, califiquen este postre de 0 a 10 en los comentarios. Y eso es todo. Hasta la próxima receta. Adiós. Adiós.